¡Hola! Bueno mis chulerías, en el día de hoy como dice el título es un video reseña y como dice el título es un video reseña de esta paleta que sacó nueva la línea Coastal Sense se llama Summer Breeze, se la voy a enseñar esta paleta me llegó por correo y ellos me la enviaron para que yo la probara y la voy a probar con ustedes en los ojos míos, por eso tengo base, tengo lipstick estoy más o menos ahí maquillada pero los ojos están en nude, sin nada esta es la paleta, cuesta $12.95 en su website, tiene colores para el verano pero también tiene colores como este, estos dorados que me gustan para hacer looks un poquito más neutrales tiene este que es un color mate, tiene colores mate, tiene también colores satinados y tiene también unos colorcitos con brillito como este que está aquí nada, al final de mi video le voy a hacer swatches con brocha y le voy diciendo que opino de ella mientras me voy maquillando, ¿ok? así que si quieres ver que opino de esta paletita, si te interesa saber, quédate pendiente que por ahí viene el video esta es la paletita, uno de los contras que le bebes que no tiene espejo pero tiene 12 colores en tamaño, son tamaños parecidos a las de MAC, ese es el tamaño que tienen y vamos, vamos a empezar, voy a utilizar, voy a hacer un look rosadito con este, voy a utilizar más o menos estos colores, les voy mostrando los colores que voy utilizando vamos allá, ok, ya estoy viendo que son un poquito polvosas, miren ahí, eso es un contra pero vamos a ver cómo, cómo funcionan en los ojos, que eso es lo importante si son polvosas con un buen primer, yo tengo puesto el primer de Smashbox ya en el ojo pigmenta, pigmentan bastante sinceramente yo hace tiempo fue que compré una paleta de Costal Scents y le estoy hablando cuando yo comencé en YouTube, así que hace mucho tiempo de eso pigmenta bastante bien lo único que se pierde el brillo pero es que estoy usando también una brocha de difuminar y eso hace que se pierda el brillito que tiene la sombra ay que susto me dio, se me iba a caer algo ahí y difuminan bien, miren que bien queda aquí hay que hacer la mezcla de estos dos colores de estos dos colorcitos ya vieron, miren ahí se ve el polvito se pone uno más sobre las cosas, pero este es mío así que me gustó, quedó como un colorcito casi negro, miren un gris, como grisecito ya está definida la cuenca voy a utilizar un poquito más de rosita voy a usar este rosita que es bastante encendido por la parte alta para que resalte un poco el rosita aquí en la parte alta y lo ayuda a difuminar de una vez este es un color mate y ahí se va transformando y se ve más o menos como un violetita voy a utilizar este color que es un vainilla mate para debajo de la ceja un poquito nada más para aquí debajo en el pálpado móvil voy a poner este color que es un doradito vamos a ver como pigmenta tiene brillito y también es polvoso pero pigmenta bastante bien miren eso lo único que tienen que tener cuidado porque si no se hacen un rero que eso no era algo que me está gustando de la paleta que aunque se llama Summer Breeze ya están viendo que estoy haciendo un look que puede ser para otoño o para la noche voy a usar este colorcito oscuro para hacer como un smokey tengo que tener cuidado porque este sí que es bien polvoriento por aquí debajo hacer un difuminado debajo del ojo y entonces un poquito de la más clarita la color oro esta un poquito por el lagrimal bueno ahora voy a ponerme máscara terminar el look con máscara un poquito de blush que no tengo puesto y volvemos para hablar de mi opinión acerca de estos productos y hacer los swatches con brochita pues mis chulerías les voy a dar mi opinión acerca de la paleta la paletita está buena por 12.95 el problema es que como miren ya aquí tienen la marca es polvorosa algunos de los colores y algunos de ellos no pigmentan tan bien al contrario de otros como este por lo menos los que utilicen este look pigmentan muchísimo se pierde el brillito si trata si lo difumina se pierde el brillo porque ya viste que me enfaticé la cuenca con este color que es brillosito pero los brillitos se van mientras lo vas difuminando y queda un color medio grisáceo eso como que es un downgrade de estos pero nada básicamente esta es mi opinión acerca de la paleta si deseas pasar y buscar más información ellos tienen su website abajo les voy a dejar los productos que utilicé los demás el lipstick que utilicé y los demás que utilicé en mi carita junto con el website de ellos por si quieren pasar a verlo yo no gano nada con eso si ustedes quieren si no, no pasen esto simplemente es mi opinión 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 bueno mis chilerías espero que hayan disfrutado de los watch los dejo un beso bien grande y hasta el próximo video bendiciones bye 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 bye